De aproximadamente conocer más o menos cuatro años, hace que se conocía. Mi hija nos llama el sábado a la tarde, que no se soportaba el olor, había mucho olor en la casa, en el pasillo, y resulta que, bueno, en primer lugar pensamos que era un animal muerto, una rata por ahí, ella empezó a la baldear, a tirar agua, y el olor no se iba, al contrario, aumentaba el olor. Llegó un momento que tuvo que encerrarse en la casa porque no se soportaba. Resulta que al mirar por el muro, vemos que en la ventana que está acá atrás, estaban moscas volando, había muchas moscas verdes en la parte interna de la ventana, entonces, bueno, sospechamos que había, la chica que vivía ahí, que la vimos un par de veces, tiene un perrito, sospechamos que estaba el perrito muerto, por el estilo, por ahí por el fin de semana, sospechamos que la chica está ahí, se había ido unos días de vacaciones, qué sé yo. Entonces mi esposo toma la decisión de llamar al 911. Cuando bajan los policías del móvil, tuvieron que forjar la cerradura, y bueno, se encontraron con el cuadro terrible de la chica fallecida, del muchacho desvanecido. A mi hija la mataron y no solo con matarle se conformó, sino le pusieron, le envolvieron todo en una sábana y le pusieron dentro de una heladera y permaneció por siete, se calcula de la investigación, de qué hicieron, que más o menos siete, ocho días hace que estaba dentro de la heladera. A través de la puerta asomaba el pie de la chica. Estaban en estado de descomposición porque apenas abrieron la puerta, el olor venía de ese lugar. Hubieron momentos en que ellos decidieron estar juntos alquilando pequeños departamentos. De ahí que tuvo esa experiencia de compartir la vida con Natalia, y si no le fue bien, Natalia volvía conmigo. Lorena me comentaba por teléfono, porque yo siempre preguntaba por Natalia, y me decía Lorena que por ahí estaban discusiones, que por ahí había peleas, de que por ahí Lorena tenía que ir a retirar a su hermana del departamento, porque era mucha la discusión y la pelea y hubo agresiones, todo de parte de él. No esperaba yo esas cosas de Juan. Eso determinará la justicia e incidirá en la condena, seguro que sí. Por lo que le hizo a mi hija, caen a perpetua, mínimo. Yo prefirio terminar la vida de mi hija, entonces pues también que se le aplique el máximo de años de encerramiento para que no pueda perjudicar a otra mujer en la sociedad. Hasta el último día de mi respiración en vida voy a luchar y voy a levantar la bandera, acá en Lisiones, en el Chaco y en todo el país, pero la bandera de la justicia, que se haga justicia por mí. ¡Gracias!